Mujeres de los diferentes territorios Este es un grupo de mujeres jóvenes Es muy importante para el fortalecimiento de las organizaciones Incluir mujeres jóvenes No quedarnos que las mismas mujeres Aprendemos y todo eso Pero hay que dar el espacio para que las mujeres jóvenes entren Aprendan y sigamos con ese conocimiento de generación en generación En este momento está funcionando en un rado Principalmente porque es una prueba piloto Pero también se ha dado a conocer en toda Antioquia Se ha dado a conocer en otras partes del país La han llevado como modelo a otros municipios Y está dando muy buenos resultados Porque ya los funcionarios y las funcionarias saben Que deben atender a una mujer inmediatamente Cuando llegue Y hay otra compañera Que nos fabrica esta miel de jejibro Rica Para la torre Trabajamos de la mano con las mujeres Y lo que tiene que ver con una vida libre de violencia Y nosotros Desde nuestro grupo tenemos una campaña Que se llama la campaña Lazo Blanco Que es de hombres para hombres Y donde nosotros como hombres invitamos A otro hombre yo le invito a él Venga hermano No ejerzamos violencia contra él Le vamos a contar como ha sido nuestra experiencia Porque tenemos ya una ruta de atención Hoy todas nos unimos En una sola voz Y gritamos al mundo No discriminación Es hora de renunciar Tal vez ustedes verán en todos los stands Que son unas libélulas Libélulas de diferentes colores Semejando a las mujeres Que somos diversas El grupo organizativo de Cal Matarruba Marinando con las manos Son estas muchachas Y ellas nos pueden decir O sea la ventaja de estar organizadas Porque si no Seguimos como estábamos Que hubiéramos tenido cambios Y debemos de seguir en avance Y esto todos los brindan Y el fortalecimiento a los activos Y nosotros también hacemos parte De esta asociación con las mujeres Y no la verdad Círculo 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 Vean al frente Acuerdo muy importante Al que queremos correr Nadie Debe estarlo Vamos a ir juntos En la marcha De cara a mano De cara a mano De cara a mano No vamos a apagar Que fluya la vida Con paz y tranquilidad Lo cuido Lo defiendo Sobre él Decido Mi cuerpo Es mío Señora Servidoras No abusen del poder Con derechos en la mano Atención Debo tener Soy una voz Y otra voz Libre de roces Con un soroeste Libre de violencia Más que a las mujeres Es nuestra consigna Que la violencia No es un arma Libre de violencia Que nos lleva Cuidado Por eso Luchamos Doce y Luchamos Porque Luchamos Que respete Nuestra vida Quiero ser Que nos llevo Vemiria Que nos da Nuestra vida En la cama O en la calle Que respete Nuestra vida Que nos llevo El machismo mata y desnude, paremoslo ya. El machismo mata y desnude, paremoslo ya. El machismo me pesa, mi cuerpo no es un arma, el machismo nos da putería, por eso luchamos de noche y de día. Cuando una mujer dice no es no, el machismo mata y desnude, paremoslo ya. Con la voz de las mujeres, la justicia se verá, miedo a más, silencio no va, con la voz de las mujeres, la justicia se verá. No más feminicidios en esta región, a todos los hombres y mujeres no más, no más, no más feminicidios en esta región. No más feminicidios en esta región, a todos los hombres y mujeres no más, no más feminicidios en esta región. No más feminicidios en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!